Hola, hola amigos, ¿qué tal? Te saluda ADT Ignacio y... Santos Martínez. ¿Y a dónde estamos? Aquí estamos en el corporativo, acabamos de llegar. Vamos a la super presentación que tenemos los jueves. Ajá, ¿le echaste ya del carro? Sí. ¿Sí? Ok. Está preocupada por el carro. Oh, sí, a la rubí, ahí está la rubí allá atrás. Bueno, realmente súper contentos, súper felices. Ahorita vamos a entrar a una super presentación el día de hoy aquí en... Ahora sí que aquí en nuestro corporativo de vida divina, en nuestras instalaciones, ¿verdad? Aquí en nuestra casa, realmente súper felices, súper contentos. Hoy va a estar una tremenda persona, un tremendo líder, que va a estar obviamente compartiendo información sumamente importante. Así es que si estás aquí cerca de Ontario, California, realmente necesitamos a que vengas todos los jueves, ¿verdad? Todos los jueves a las 6 de la tarde, a las 6.45, 6.30. Es la registración y a las 7 empezamos nuestra super presentación de oportunidad. Así es que te esperamos, ¿siempre? Claro que sí. Todos los jueves. Todos los jueves aquí estamos en Ontario, California, y aquí nos dan muy buena información. Nos enseñan los productos de negocio y todo. Así que eliminamos todos los jueves 6.45 la registración y a las 7 empezamos nuestra reunión. ¡Wow! ¡Excelente! Realmente, así como te estoy diciendo, realmente también este sábado no te lo puedes perder. Realmente vamos a tener a nuestro doble diamante que viene desde Fresno, California. Una persona que realmente está teniendo extraordinarios resultados. Nuestro doble diamante, José Luis Pastrana, mi paisano, mi amigo oaxaqueño, igual que yo. Realmente no te lo puedes perder. Así es que tienes que venir, tienes que venir a conocer su historia, tienes que venir a ver y a escuchar cómo es que él está logrando tanto éxito dentro de nuestro proyecto, dentro de Vida Divina. Así es que, bueno, pues estamos llegando y estamos ya grabando. Ok, so, bendiciones. Bueno, pues aquí ya venimos llegando prácticamente a nuestro corporativo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está mi esposo. Y bueno, hay musiquita, ¿verdad? Ahí está la mesa de registración y ahí está el salón, ¿verdad? Bueno, ¿cuál salón? Es teatro. Miren qué bonito, qué bella nuestra oficina. Así es que les esperamos este sábado, no se lo pueden perder. Vamos a tener una súper mega mentoría de nuestro doble diamante, José Luis Pastrana. No se lo pueden perder, de verdad. Es increíble algo que va a suceder aquí. Miren, les voy a enseñar un poquito lo que es el lugar, lo que es aquí el teatro, ¿verdad? Miren, ahorita está apagada la luz, pero en un instante, en un ratito van a prender las luces. Miren qué enorme, está apagadito, pero en un momento van a prender. ¡Hola! Un saludito a la cámara. ¡Hola! Aquí listos, esperándonos, acuérdense. Extraordinario. ¿Les tienen? ¿Qué les van a decir a las personas este sábado también? Este sábado va a estar buenísimo, buenísimo. Yo ya estoy, yo creo que me voy a quedar desde aquí ahorita. ¡Wow! Fantástico. Va a estar increíble, la verdad. Un líder doble diamante. Están aquí en el corporativo, créeme, que va a estar maravilloso. Si te lo pierdes, lo siento por ti. Yo no me lo pienso perder, aquí voy a estar presente. Así que aquí nos esperamos dos y media a la registración, porque a las tres en punto empezamos. ¡Wow! Y se cierran las puertas. Y se cierran las puertas. ¡Wow! ¡Excelente, excelente! ¡Ey! Aquí tenemos a Jessica Caballero. ¿Cómo estás, mi líder? ¡Bien, bien, bien! Aquí mira, aprendiendo. ¡Wow! ¡Ready! ¡Me va aprendiendo! ¡Excelente, excelente! Y bueno, pues vamos a seguir esperando. En un momentito vamos a empezar lo que es la presentación de hoy jueves en Ontario. Así es que les invitamos a que vengan todos los jueves, traigan a sus invitados. Realmente no se pueden perder de esta extraordinaria información que tenemos aquí. Yo creo que llegamos tempranitos o en algún momento van a llegar más, más, más líderes. Realmente. ¡Bendiciones! ¡Hola, hola! Bueno, pues vamos a ir por cafecito. Aquí hay café. Miren, déjenme les muestro. Ahí está, mamuyol. Está hablando con alguien. Y miren, miren, estamos, la cafetería está abierta. Vamos a probar un rico y delicioso café con ganoderma. A ver, vamos a ver, voy a patear la café. Mira, qué rico cafecito. 7.15 va a empezar el trabajo. 7.15. Tenemos café. Capuchino y tonka. Capuchino. Calete, French, Río. Río, Río. Está riquísimo, ¿eh? No, no, no. A ver, ¿ya compró su café? No, no. Está bien rico. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor es? Es la tonka de olí. ¡Ay! Está súper riquito. Cinco dólares. Cinco dólares. Yo quiero un capuchino, pero con la espumita que está ahí. Pero son dos, que les muestro. Ah, ok, perfecto. Pues yo quiero un capuchino con, ¿cómo se llama ese? Con black coffee, para que esté bien fuerte. ¿Tú qué vas a querer? Capuchino. Capuchino también. Súper. Yo creo que voy a abrir una tienda de café ahí en el centro de Los Ángeles. Jeje. Yo creo que voy a abrir una tienda de café ahí en el centro de los Ángeles. No. Gracias.